Barajo es la condena esta Barajo es la condena que yo... Este niño, bañate más suave, no me estés mojando esta cocina Barajo es la condena esta Barajo es la condena que yo tengo en este casa Hombre, quieta, hombre Pero no es que me estás bañando ahí porque, oye Me cayó un cemento Vengo que te caiga con un cemento, oye Me da un poco para que me estés gritando Barajo Ve, pero Chela hizo mazamorra Este niño, déjame la mazamorra ahí Déjame la mazamorra ahí, que esta se compra con plata Con plata es lo que se compra Chela hizo, oye, no Oye, vengo ahí con un nombre Se levanta barba ahí Ay, un poquito de mazamorra No puede, lo da a uno Chela Chela Si la vas a comprar Pero Chela si hombre, la voy a comprar Es que tengo un nombre aquí Mil pesos Si, écheme ahí mil pesos yo le pago a su mazamorra Oye Mil pesos Oye, porque hombre también usted puede desear mil pesos de mazamorra aquí Ahí hay mil ¿Ahí hay mil? Bien, bien Sí Échemele la azúcar ahí porque mil pesos mazamorra también hay Mil pesos No Chela, tampoco así Yo lo llevo de aquí de la casa Tiene que echarme más ahí hombre Oye Oye No, a poco no le pagaba nada Y me lo pagaba porque son mil pesos Oye Oye, esto es poquitos cosas que le echa Chela aquí a uno Oye Oye Y unos cientos de aquí mismo de la casa Usted cree que yo me como esto ya no tiene que ver con un lado vacuo Y el otro lleno No, 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 no Oye Que yo le pago esto a Chela Es que así no aguanta Chela Que coja lo suyo porque no Tiene poquito de cosas yo sé que no me va a llegar ni a la muela hueca Voy a comérmelo solo porque tengo hambre y no le deja ver a lo suyo a ellos Es que más vale uno se come el billete Más vale uno se come el billete 1.000 pesos es un trabajo grande para conseguirlo Y estas grosereando, pásame lo mío acá Hombre chela, si yo le voy a pagar 1.000 pesos Oye, no es que tampoco no se lo coja que ella se lo lleve Porque ella lo lleva yo con esta hambre, como es que hago aquí? Tengo que comerme lo mío así Estoy acostumbrada a comer comida bastante Cuando íbamos con mi papá para allá, para la finca Ella va a llegar a la papa chinesa que ella llevaba en esa hoja Y ella va a llegar a 1.000 pesos aquí en este poquito ni más De la vida que esto no me iba a llegar a ninguna parte Este niño no me va a llegar a la niña en el embase No me va a llegar a la niña en el embase Ay, ahí no me iba a llegar a la niña en el embase Ay, ahí no me iba a llegar a la niña en el embase Y ya ponemos en el embase